El gobierno del estado se encuentra listo para comenzar la entrega de apoyos del programa Impulso Escolar ante el regreso a clases el próximo 28 de agosto, informó el gobernador Mauricio Vila-Dosal en el marco de la clausura de la estrategia Verano-CG. Ahora que vayan a empezar las clases, les vamos a entregar dos camisas de uniforme, les vamos a entregar un par de zapatos, les vamos a entregar una mochila, les vamos a entregar su paquete de útiles escolares y en diciembre les vamos a entregar su chamarra para el frío polar yucateco. Acompañado de otras autoridades, el mandatario estatal informó que ya suman 1.700 escuelas con internet gratuito en todo Yucatán y en lo que resta del año serán incluidas más escuelas. Ya van a ser 1.700 escuelas con internet por todo el estado y las escuelas faltantes entre lo que queda de este año y el siguiente, todas las escuelas de Yucatán van a tener internet totalmente gratuito por primera vez en la historia del estado. Mauricio Vila también informó que en el tema de la enseñanza del idioma inglés se está trabajando muy fuerte en la agenda estatal de inglés para que desde preescolar todos los alumnos tengan ambientes bilingües. Estamos trabajando mucho en la agenda estatal de inglés para que desde preescolar empiecen a tener ambientes bilingües y que poco a poco vaya subiendo. Ahí están las maestras de inglés acá. Y quiero decirles que este es el primer año que se mandaron ya 10 maestras a los cursos en Canadá de inglés. La buena noticia es que el próximo año vamos a mandar 50 entre maestras y maestros. Así que las que no se fueron este año hagan su solicitud para ver si se sacan el viaje todo pagado a la Riviera. La estrategia verano CEGEI de la Secretaría de Educación de Yucatán llegó este año a 64 municipios y 50 colonias de Mérida. Informando para ti progresohoy.com